Si posee esta planta en tu casa, cuídala como un tesoro y si no la tienes, sal corriendo a buscar una, porque vale millones en tu jardín. Quédate conmigo hasta el final del video porque lo que descubrirás de esta planta es increíble. Muchos tienen esta planta para decorar la casa y el jardín, pero muy pocos saben los beneficios que contiene esta planta. Hola y bienvenidos a Dosis con Laura. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Hoy quiero enseñarte para todo lo que sirve esta preciosa planta, conocida con el nombre de Magüey morado. Dime en los comentarios con qué nombre la conoces. Esta es una planta que contiene propiedades antiinflamatorias y por esta razón, debes conocer que las hojas de esta planta son utilizadas para sanar heridas de la piel y algunas infecciones cutáneas y patologías de la piel. Para confirmar esta cualidad, el Magüey morado fue sometido a innumerables pruebas. El objetivo era conocer en qué medida las propiedades de esta planta pueden repercutir positivamente en la salud de las personas que la consumen. Como resultado de esta investigación, se descubrió una propiedad sorprendente e importante. Varios estudios han demostrado que consumir el Magüey morado puede ayudar al cuerpo a eliminar las células cancerosas, incluso si la persona ya tiene c*****. En este caso, el Magüey morado puede ayudar a las células sanas a combatir las células malignas. Esto crea un fármaco natural y prometedor para los humanos. El Magüey morado para aliviar la inflamación es una opción ideal y natural para los hombres. De hecho, puede ayudar a reducir la inflamación en heridas externas y superficiales. Sin embargo, tiene un efecto curativo sobre las heridas. Esto se puede conseguir tomando la planta directamente en infusión o aplicándola directamente o sobre la zona tratada. Uno de los remedios mágicos del Magüey morado es su uso medicinal, el cual es posible gracias a las propiedades de esta planta. Es una forma eficaz de limpiar el organismo de toxinas, una característica que ofrece muchos beneficios como la mejora de la función renal e incluso una pérdida de peso saludable. El té morado de Magüey combinado con otros ingredientes como miel o limón, menta, entre otros ingredientes, es ideal para combatir la tos y la gripe, aunque sabemos que la combinación de sabores puede resultar desagradables. Si lo tomas dos veces al día, notarás que tus síntomas gripales van a disminuir paulatinamente hasta desaparecer por completo a los pocos días. El jugo de Magüey morado es excelente para tratar y eliminar los molestos síntomas de los problemas digestivos. Estos problemas incluyen el estreñimiento por el cual la planta actúa como laxante natural. Como se mencionó anteriormente, el Magüey tiene propiedades antiinflamatorias y esto significa que contiene un compuesto llamado flavonoides. Esto no solo ayuda a reducir la inflamación, pero también ayudará a reducir los efectos de los radicales libres, los cuales son responsables del desarrollo del c*** en el cuerpo. Para las personas que padecen acidez estomacal, gastritis, úlceras estomacales, inflamación de la cavidad abdominal, etc., la infusión de violetas de Magüey es ideal para calmar y eliminar estas infecciones en nuestro organismo. Una forma de cuidar nuestro cuerpo no solo por dentro, sino también por fuera es beber el té de esta planta. Esto ayudará a mejorar la salud de nuestra piel y reducir las arrugas y los signos de envejecimiento. Las formas de perder peso se encuentran entre los métodos más buscados entre mujeres y hombres, independientemente de su edad. Bueno, cuando se trata de perder algunos kilos, vale la pena beber jugo de Magüey morado combinado con ejercicios y una dieta equilibrada. Y definitivamente notarás que los kilos de más desaparecen rápidamente. Una forma de hidratar el cabello y limpiarlo de gérmenes o bacterias que provocan la caída del cabello. Eso es por el Magüey morado, así como lo oyes. Para hacer esto, basta con cortar algunos pedazos de plantas y dejarlos en un lugar fresco durante un día. Luego aplique el líquido en su cabello, déjelo actuar durante unos minutos y luego enjuague bien con agua. Preparar el té de Magüey es muy sencillo. Solamente vas a necesitar tres hojas de Magüey morado sin espinas y dos tazas de agua. En una olla vamos a colocar las dos tazas de agua y vamos a esperar a que hierva la misma. Luego lava las hojas de Magüey morado con abundante agua. Este paso es fundamental para eliminar cualquier bacteria o germen que se encuentre en ellas. Una vez que el agua alcance su punto de ebullición, coloca las hojas de Magüey morado en el agua. Déjalas reposar allí durante cinco minutos y una vez transcurrido ese tiempo, cuela la infusión y estará listo para beberlo.